Integrantes del transporte en Oaxaca, adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, protestaron en el Palacio Municipal de San Jacinto a Milpas para exigir el pago de más de 100 mil pesos para 41 trabajadores de la sección 14 de este sindicato, esto por acarreo de material de escombro. Se nos debe desde el mes de noviembre y pues tenemos acuerdos con el presente anterior, con el nuevo y hasta ahorita no hemos visto el apoyo de las autoridades para que se nos pague. Es una empresa que hizo un acuerdo ahí realmente con un compañero de la sección 27 del centro y le han, según tenemos entendido, le han dado un cheque sin fondo. Hoy la medida que tenemos para hacer esto es la presión de los compañeros que se les debe, digo de alguna forma es su forma de viva, se nos debe 190 viajes de despalme, 190 viajes de despalme que se firmó con constructora Antonios. ¿A cuánto equivale ese momento? Mira nosotros tenemos los fletes aquí en la zona a 500 pesos, a 500 pesos tenemos los fletes, se mencionaba que si era tiro designado sube a 650, se lo estamos dejando a 500 por lo que el antiguo presidente, el anterior presidente nos pidió el apoyo que ese material se le depositara en las riberas del río para mejoramiento de calles de la misma zona. Wilfrido García Jiménez, delegado de la sección 14 de la CTM en Oaxaca, explicó que esta deuda se contrajo con la anterior administración que encabezó Víctor Amado López y ahora exigen que el nuevo edil de esta municipalidad, Enoch Martínez, liquide la deuda, pues él en campaña se comprometió a saldarla y es la fecha que no se ha acercado a dialogar sobre este tema. Se nos debe algunas de algunas otras obras, pero más que nada es con las constructoras y las constructoras nos prometen pago y digo vamos bien, la única empresa esta constructora Antonios es la que no se compromete hasta el momento y yo digo acabo de hablar ahorita con uno de los encargados, me dice que no, que él no se compromete a pagar si el presidente no paga. Si no nos atiende ahorita, yo ahorita le voy a bloquear al municipio, le voy a bloquear al municipio, le voy a hacer presión, que se me pague más que nada. Ante ello, advirtió que si el edil no adquiere este compromiso para llegar a un acuerdo y dar fecha para saldar el pago, tomarán el Palacio Municipal, así como las carreteras que conducen a esta demarcación como medida de presión para que sean escuchados. No, pues lo último, lo primero que tenemos es bloquear el municipio, segundo bloquear el puente de San Jacinto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.